En abril de 1922, Pauline Picard, una niña de dos años, estaba jugando en la granja de su familia en Goals, al Lodou, en la Bretaña francesa. Aquella fue la última vez que fue vista, o quizás no, porque los hechos que sucedieron a continuación son uno de los mayores misterios de la criminología francesa. Al darse cuenta de la desaparición, los padres, la policía y los vecinos se volcaron a la búsqueda sin lograr dar con la más mínima pista de qué había sido de la pequeña. Esta se había fumado sin dejar rastro. Pasaron las semanas y las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecían, hasta que el caso dio un giro radical, y no sería ni el último ni el más extraño. Una niña que encajaba con la descripción de Pauline apareció en Cheburgo, una localidad de la costa del Canal de la Mancha, a 400 kilómetros de la carretera del lugar en el que había desaparecido a la pequeña. Un oficial de policía la encontró, haciendo llegar una fotografía a la familia Picard. La madre, al ver la imagen, rompió a llorar al reconocer a la pequeña. De inmediato se subieron al tren y fueron a recogerla. De camino a casa se dieron cuenta de que la pequeña no parecía reconocer a sus padres, pero lo atribuyeron al shock vivido esas semanas de desaparición. Sus hermanos también la habían reconocido, ella no. Como tampoco parecía reconocer la granja y ni siquiera parecía entender el idioma que hablaban. La situación parecía mejorar con las semanas, cuando de pronto el caso dio un nuevo giro. Todo comenzó cuando un vecino, Ives Martin, se acercó a ellos para preguntar si era verdad que Pauline había reaparecido. Cuando contestaron que sí, él tuvo una extraña reacción. Que Dios me ayude, soy culpable. Exclamó. Llamaron a la policía y Martin acabó en el manicomio. Pero el segundo giro llegó el 27 de mayo, cuando un ciclista encontró un pequeño cuerpo en avanzado estado de descomposición al que le faltaba la cabeza, las manos y los pies. A su lado, perfectamente dobladas, habían unas prendas que coincidían con las que llevaba Pauline el día que desapareció. Unos pocos metros más allá, encontraron una calavera, que los expertos coincidieron que era demasiado grande para pertenecer al cuerpo de la pequeña Pauline. Para añadir un mayor misterio, el cuerpo apareció en un lugar donde los investigadores habían realizado varios rastrillajes. Y por el que muchos vecinos habían pasado unos días antes sin ver nada raro. Antes de la aparición del cuerpo, los padres tenían cada vez más dudas sobre la identidad de la pequeña. Y en junio, la niña volvió a Cheburgo, a un orfanato. Y nunca más se supo de ella. Todo lo demás era un misterio. ¿Era o no era Pauline? ¿Por qué todos parecían reconocerla? ¿Eran las ganas de reencontrarla lo que hacían ver a Pauline donde no estaba? Y si no era Pauline, ¿quién era aquella niña tan parecida y por qué sus padres no la buscaron? Otra de las incógnitas fue, ¿de quién era esa calavera? ¿Cómo puede ser que el cadáver apareciera en un lugar donde unos días antes no había nada? ¿Había sido Yves Martin quien habría asesinado a dos niños? Preguntas que hasta el día de hoy se mantienen sin responder. ¿Y ustedes, damas y caballeros, qué opinan? Por favor, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Quiero agradecer a Samantha Black, quien me dio esta idea hace ya un tiempo, y que por fin lo pude realizar. Muchas gracias, Samantha. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Ágregame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré, y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don Té y les deseo muy buenas noches.